Hoy estamos aquí en el Mercado Roberto Buenque, profundizando, fortaleciendo más esta labor de cumplimiento de la norma técnica de etiquetado que tiene que ver con verificar los productos alimenticios pre-embasados de consumo de maíz. Significa que nosotros verificamos la etiqueta, verificamos que tenga su número de registros sanitarios, que tenga su fecha de elaboración, que tenga su fecha de vencimiento. ¿Verdad? Porque eso es importante. Nosotros sabemos que nuestro gobierno, que es el único gobierno que ha restituido derechos, pues la población, las familias tienen derecho a consumir productos de calidad, productos sanamente. Entonces nosotros hacemos esta labor preventiva, que es una labor de retirar y de escribir el producto que está adecido, el producto que está en mal estado, para que nuestras familias consumidoras no lo vayan a adquirir. Principalmente en esta temporada, nosotros estamos verificando productos enlatados. Es dado que es normal, la sardina, los atusnes, los enlatados para la temporada de año. Entonces estamos trabajando en función de que nuestra familia, con ese derecho que ha restituido nuestro gobierno, pueda consumir productos de calidad.